Ay amor Ya lo hecho está hecho, ya no hay sitio en mi lecho, esta farsa terminó Ay amor Tu muñeca de seda, la mujer que tú esperas hace tiempo se marchó Ay amor Anda a hacerle tu escena a esa tonta que estrenas según tú, mejor que yo Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor El que juega con fuego, cuando el fuego se quema, ya ves lo que pasó Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Solo quiero que sepas que no me interesa ni tú, ni tu vida, ni todo tu dolor Ay amor Ay amor, ay amor Todo tu dolor Ay amor Que si mismo venir a pedirme que vuelva y te olvide lo que pasó Ay amor 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 Ay amor